Investigadores federales desmantelaron una red criminal en California que organizaba matrimonios falsos para obtener residencia permanente. Dunia Elvir de Telemundo Los Ángeles tiene todos los detalles. Muy buenas noches Dunia, ¿qué más se ha revelado de esta agencia de servicios migratorios fraudulentos? Buenas noches Vanessa, te cuento que según los investigadores esta red operó desde el año 2006 aquí en Los Ángeles y ayudó a por lo menos 400 extranjeros a conseguir su residencia mediante bodas arregladas. La agencia les cobraba entre 20 mil y 30 mil dólares por ese servicio, un fraude en el que los clientes se exponen a una deportación automática y otras graves consecuencias legales. Pueden servir hasta cinco años en la prisión y hay multas de hasta 250 mil dólares. Y también de acuerdo al fiscal federal, la agencia ganó hasta 8 millones de dólares con estas bodas. Incluso entrenaba a los clientes y sus esposos ciudadanos, que en muchos casos eran indigentes, para que lucieran como una pareja real durante la entrevista con los oficiales de inmigración. Ocho de los 11 acusados de operar esta agencia fueron arrestados. El día de hoy, dos más Vanessa se encuentran prófugos todavía. Gracias. 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 Gracias.